Muy buenas, felinos y felinas Miau, 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 miau Vamos a seguir con Ebolan porque me apetece Hace mucho calor me apetece salir a la calle Vamos allá O sea, teletransportame Scotty Vale, pero Yo quiero ir a mi... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo ¿Cómo voy a mi... A mi presente Necesitamos el este del fuego Vale Pero yo quiero ir a mi futuro O sea, a mi presente, no al futuro ¿Cómo vamos? No lo entiendo Me he perdido algo Igual tenía que haber leído Todas las demás, ¿bien? Mujer, zarpad, sí Eh, qué guapo Ya empiezo a manejar el barco Sé que por ahí arriba había una isla Ah, no podemos ir por ahí arriba Vale, vamos aquí ¿Tengo yo un barco? Es la pregunta del millón ¿Por qué tengo yo un barco? Si ahora no debería de tener un barco, ¿no? Me he adelantado los... Eh, no vale Menos debería estar por aquí Pero ya no está ¿De qué diablos estabas hablando? ¿Cómo? Ah, qué guapo estar ahí Hostia, como era... Como era la voz de menos Así es Y es terminado La señorita fina diría De todas formas Me temo que no tenemos más que alternativas Exacto Continuemos, Yu No lo sabremos hasta que lleguemos allí No quiero estar más en este futuro Yope Y se queda ahí este ¡Han desaparecido! ¿Por qué sigo en este lugar? ¿Qué debo hacer ahora? Ahora es cuando recogemos a... ¿No? Y podré destruir la... La esta del presente, ¿no? Si voy al presente Podré destruir el... Lo diré La roca Que ahora está destruida Pero... Con menos ahora en mi equipo Puedo destruirla ¡Menos, amigo! ¡Maté a tu hijo! ¡Menos! ¡Estoy feliz de volver a verte! ¡Desterminator! ¡Señorita fina! Pensé que habíais desaparecido para siempre ¿Eso quiere decir que el maquillí no funcionó? ¡Sí! Funcionó a la perfección Pero es una larga historia ¿Por dónde comienzo? ¡Había una vez! Es difícil de creer Mi hijo Un terrorista Y el arma Pero ya no debo preocuparme Reno ya no es un niño en esta época Y seguramente escapó antes de la explosión Quizás lo vuelva a ver O sea, a mí me sorprendió Volverlos materializarse De la nada Y cuando me lo contaron Todo Me costó creerlo ¿Quién se creería Alguien que dice Venir del futuro? No estaba muy convencida Hasta que después Hablar con Ceres ¿Ceres? Podemos confiar en ella Ella nos salvó De la explosión del arma Y nos contó Cómo encontrar los cinco fragmentos De la llave No, nos contó uno Magi Estoy al tanto de eso Señorita fina Y se lo agradezco Sin ella No os podría haber visto de nuevo Tendrías que haber vivido En este futuro Pero mi padre me enseñó Que todas las acciones Tienen un precio ¿Por qué te ayudo? Me gustaría saber eso O sea, de todas formas Su conocimiento sobre los Magi Nos puede ser útil Es que esa información Que estudié Sobre la Maya De Magi Confirma su explicación O sea Eso no cambia nada O sea Eso no cambia para nada A mi hijo O sea, todo lo contrario Si borramos el arma A la línea temporal A Renunca Se le pasaría por la cabeza Activarla Gran parte de la historia Será reescrita Aunque me perturbo un poco ¿Cómo podemos estar seguros De que no habrán consecuencias? Bueno, eso no me quedaré para nada Eso no me quedaré parada Sin hacer nada Siempre hay un riesgo, ¿no? No importa lo que hagas en la vida Ese no me ha sonado muy a pija, ¿sabes? Y francamente Nada puede ser peor que eso Coincido con fina Sin importar lo que cambiemos Para mí La situación solo puede mejorar Para vosotros quizá Para vosotros sin duda Quizás para los demás Personas no Aunque así creo Que vale la pena Intentarlo Esperemos que estemos Haciendo lo correcto Ayu Rápido Llenemos las piezas De la llave Pero si no tenemos ninguna Estoy contento De poder ayudar otra vez Destermina todo Ya vale ¿Dónde está? ¡Venoza ha venido el equipo! Puede usar esto Para viajar en el tiempo, ¿no? Sí ¿A qué tiempo voy? Oh no, tío Al pasado pasado no Que yo quiero Que yo quiero ir al presente No al futuro No al pasado pasado, tío Eh, esto Esto es lo que yo quería hacer Eh, no puedo grabar Qué putada Vale, hay que ir A donde los piratas Para el... Una de las llaves He dicho Vamos a hacer El templo del fuego Uy, aquí hay un tío De esto ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vosotros no sois piratas, ¿verdad? Ellos se ocuparon En este cierre... Vale, vale, bla, 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 bla Interesante ¡Mi barco! ¿Te gustaría? Sí ¿Cómo cabemos todos ahí? Muy apretujados, diría yo Vale ¿Eh? ¡Vamos a la isla pirata! ¡Ajá! Tienes que ser muy valiente Para saltar nuestro refugio Pero me temo que solo Trazamos desafíos De otros piratas ¿Cómo me vuelvo yo un pirata? ¡Hostia, tío! ¡Eh! ¡Hostia, al cráter, chaval! ¡Hostia, al cráter! ¡Buah! Tío, ¿cómo me vuelvo yo un pirata, chaval? Me voy a ir al pasado Porque no tengo ni puta idea Tío, no, no sé, no sé No sé cómo volver un pirata De alguna manera, pero no me acuerdo ¡Corre, hijo! ¡Piáum, piáum, piáum, piáum! Ahora vuelvo al futuro ¿No? Ya lo ha pasado ¡Hostia, esto, tío! De ahora que estás Libre por el mundo Y tampoco es que sea El mejor mundo de todos Pero vale ¡Hostia, eso! Vale, por ahora no necesito Ni monedas Ni dinero Ni nada A ver, ¿cómo salimos de esta isla? ¡Oh, un pirata! ¡Sois novatos, verdad! Controlaos O seréis expulsados De esta tripulación ¡Woo-hoo! ¡Sí, wow! Es tan emocionante bueno Ser pirata Cada día de la sección Gracias por haber seguido Al señor Roberts Pero últimamente Él estaba preocupado ¿Dónde está Roberts? Ah, es este, joder El pirata Roberts, ¿verdad? Roberts, el mismo Pero no parecéis jóvenes En busca de aventuras Más bien, parecéis Que ya tenéis Vuestra propia aventura Disfrutad de ella La vida está llena De desafíes Para aquellos que lo disfrutan Alguna aventura Que pueda ser muy dolosa Lo digo por experiencia El camino puede estar Lleno de peligros Pero al final Merece la pena Hablando de eso ¿Os gustaría ayudarme En mi próxima aventura? ¡Sí! Verás, resulta que Como puedo decirlo Es algo difícil para mí Pero aquí va ¡Estoy enamorado! O sea, son cosas pasan ¿Quién es la afortunada? Ella es Ella es maravillosa Ella es asombrosa Ella es fuerte Aunque vulnerable Como una mujer Como ella podría amar A alguien como yo O sea, de hecho De lo que dicen Las estadísticas Yo no soy un experto En temas de amor Pero tienes un hijo Cabrón Pero quizás sea un buen comienzo Sería reescribirle una carta Es lo que hace mi padre Las negociaciones dedicadas ¿Una carta? Eso es Es una excelente idea Espera un momento Por favor Escribe, escribe, escribe Escribe Toma ¡Carta de amor! Gracias Y si ella acepta mi amor Está decidido Me reteneré Y tú conseguirás Mis más preciados Tesoros No te molestes En tratar de encontrarlo Solo yo sé Dónde está Esperaré Impaciente A que ella responda Mi carta La reconocerás fácilmente Ella es la mujer más hermosa Y extraordinaria del continente O sea ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? No me jodas Tío Es una hermosa historia ¿No lo crees yo? No Las negociaciones Parecen ir bien Por una vez Si ambas partes muestran buena voluntad Concluirá con un acuerdo De beneficio mutuo Tío No me jodas Qué putada más grande Y cómo sé yo Cuál es la mujer ¿A qué es esto? O sea Mi principal me lleva Una boca blanca ¡Quién! Quizás seas tú O la expresión de su rostro No creo que yo lo sea Podría serlo ¡Wow! ¿Tienes una carta para mí? O sea Que es esta Mira A la primera ¡Oh! Eso es tan adorable Déjame leerla Aquí la tienes Y déjame en paz La respuesta es sí Siempre te admiré Mi amado pirata Roberts Y nunca te imaginé tan joven Con ese intenso color de pelo Y esas gafas Eres exactamente mi tipo ¡Que no soy yo! ¡Ay Karen! Triste O sea Creo que es un pequeño malentendido Esto te probará mi amor por ti Señor Roberts Conseguir un perfil de Tinder Creo que eso debería ser suficiente Regresemos a ver al viejo Pirata Jejeje Le contaré a todos mis amigas Que el pirata Roberts Es un hermoso hobby Con el Ah vale Y así es como Así es como Me empiezan a confundir ¿No? Vale, vale, vale Esa es buena Aquí tienes ¡Oh! ¿Te las arreglaste Para encontrar una cuenta de Tinder? ¡Eso es fantástico! Por supuesto que voy a aceptarla Había emocionado Habías mencionado una recompensa Sí, es cierto No lo necesitaré No hay ningún problema Enterré el tesoro En un lugar muy seguro Es solo ¡Que no puedo recordarlo! ¡Oh, venga, toma por culo! O sea, estás bromeando No, no lo estoy De verdad No puedo recordar Donde enterré mi tesoro Todo este tiempo solo estoy acquitado Donde enterré El ton medical Estaba Trap 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 Gracias. 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 Con música pirata. Soy un pirata. Pirata en juegos y películas, comis y series. Paran, paran. Pirata que soy, oi, oi, oi. Que vive debajo de la isla del mar. You shadow. Venga, tiramos para adelante. Oh, pirata azul. Uh. Pam, 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 pam. Oye. No mueres, eh. Pam, 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 pam. Después de saltar, salta nuevamente para realizar un hiper. Ah, excelente. Vale, puedo grabar aquí porque me van a matar seguro. Vale. Vale, a ver si salto. No, 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 no hago el uppercut. Es muy complicado. El uppercut es muy complicado. Vamos a saltar una uppercut. Ah, la, la. Eh, eso es vida, eh. Ahora que me he fijado. Pap. Venga, toma por culo ya. Era lo más alto. El, lo más alto del salto, salta nuevamente para realizar un ataque. Uh, uh, felicitaciones. Te he enseñado todo lo que sé. Una última cosa. Si necesitas ayuda, puedes invocarme. Pero, prométemelo. No se lo cuentes a nadie, eh. Vamos a invocarte, eh, 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 eh. ¡Oh! ¡Bruce Lee, chaval! ¡Qué demonios! ¡Wow, wow! ¡Chao! ¡Ja, ja! ¡Chaval! ¡Bruce Lee! ¡Yoyaki-chan! ¡Cabrón! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Bruce Lee! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Qué cabrón! ¡Venga, hombre! ¡Tere, tere! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡El chinito! ¡Uah! Creo que... Que no era por ahí. Vale, es por aquí arriba. ¡Eh! ¡Puedo grabar! ¡Dame vida, dame vida! ¡Olé! ¡Vida! ¡Eh! ¿Y estos? ¡Eh! ¡Eran dos en uno, chaval! ¡Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Gamu-gamu-no! ¡Gamu-gamu-no! ¡A tomar por saco piratía! ¡Joder! ¡Muérete! ¡Tía, más! venga venga ya están muertos ahora el chino los huevos mira como corren venga ya está por fin y ahora que ah vale por aquí arriba jaja claro y aparecemos ahí abajo por fly se parecen muchas sagas o sea no como se llama el de street fighter yo no me acuerdo hostia no me acuerdo tío también se nota que hacen referencia a poxy o sea a poxion o a roxy roxy se llamaba ¿no? o poxion no me acuerdo ya tampoco piratas del mal agüero vamos a cantar hay que pobrecitos a tomar por culo venga ahora el chino seguro me engaño me engaño wey vamos a grabar grabamos hasta para arriba venga negrito había una vez un negrito la africa tropical hostia hostia ¿y estos? uuuh hostia hostia duran duran vean como salta hacia atrás esquiva muy bien tomado por saco uno menos venga otro menos para arriba cabrón oye salís ya muchos ¿eh? tiré tiré marcha cao y sac técnica ninja venga uno menos ah no dos venga 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 no mueres venga para arriba por favor por fin ya no que te queda mucho esta zona el puente como no ajá vida cabrón venga venga ven aquí negrito del áfrica tropical cuando hacen eso hacia adelante no me lo espero hostia se me duerme el pie se me duerme el pie oh no chinos no tío que no paran de moverse tío son unos petardos venga venga que me van a matar ajá subí de nivel que bueno ahora cuando más lo necesito hostia ahora quito 36 ahora que os vais a cagar hostia pega ahí el guapuchman chaval venga ahí ven aquí menos lanzamiento de menos hostia ajá feliz chaval esta buena hostia menos 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 hostia que quitan un huevo eh como se haga un chino ahora le ha jodido bueno más oh para grabar que buena ya será la última zona ¿no? si venga este es el final de la pantalla o esta es la travería esto es lo que vinimos a buscar el fragmento de fuego oh tío a los piratas topogedotas ya se atreve a desafiarnos somos los piratas de la bahía tus posesiones tiemblan ante nosotra presencia lo que es tuyo es nuestro otra vez ya sé quién es nuestro alguien sabe dónde está Kenny tuvo un accidente otra vez oh tú la terminas y lo nuestro es nuestro el fantasma del pirata Robert vino para llevárselo su tesoro imbéciles ese no es el tesoro del pirata Robert es solo una cosa mágica que el jefe nos prohibió acercarnos creo que Big tiene razón si fuese el fantasma del tesoro del pirata Robert el jefe sería el rey de los piratas apuesta que es un disfraz del pirata Robert eso fue lo que dije pero nadie me escucha entonces ¿cuál es el plan Big? el jefe aún está en el baño y odia ser molestado cuando está ahí aun cuando le advertí que algo raro se aproximaba parece que el jefe tampoco me escucha a mí moción para una buena moción para una tener una ¿cómo? moción para una tener una reunión un poco raro eso y decidir nuestro próximo movimiento moción aceptada mientras voy cogiendo la tableta era hostia capitana papa ¿qué pasa? ¿qué? pero que montacho tan hermoso ha venido a desafiármelo así últimamente no estoy en plena forma no de ninguna forma te dejaré coger esa cosa Maggi desterminato ese enemigo parece más fuerte que los demás en guardia tía este hostia vale 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 eh menos no vaya hostia es que pega chaval capitana baba déjame en paz hostia tío que eso quita mucho venga hombre me mata me mata me va a matar me va a matar venga hombre hostia me mata me mata me va a matar de verdad venga el truco es hacerle esto casi no tío no hostia no tío eso no vale mierda mierda hostia 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 no me arriesgo hostia 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 con uno de vida con uno de vida tío fragmento de fuego el volcán el volcán ha entrado en erupción rápido exterminator tenemos que irnos no ah vale iba a decir que tengo poca vida como que como que 4 minutos y ahora hay que dar la vuelta no peleo no venga venga ya hay que pelear que no me da tiempo muerete muerete joder no pegaría mucho ahora tendría que ser una vacación de correr ¿sabes? hostia venga déjame 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 irme que no salgan más me he jodido esto no hay puntos de guardado ya necesito vida y no me puedo quedar quieto salen de ahí ¿no? ah no venga déjame pasar menos mal esta vez no hay tantos combates esto era la mitad ¿no? ya ¿no? yo me acuerdo así lo digo no chinos no tío no sé si son o más débiles ajá pero te oh te maté que buena ya está venga toma por culo déjame irme que me queda un minuto casi venga corre Yu corre por favor por tu vida deja los combates márchate que si se quieren morir que se mueran pero yo no me quiero morir que si se quieren morir que se mueran ya te digo a mi me da igual hijo de puta vais a joder pero bien nada más que ya solo queda un minuto Yu por favor deja de pelear te lo suplico o sea no vale nada peleando ahora dios de verdad lo digo que suplicio corre 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 este es el último combate por favor que sea el último que no haya más vamos rápido Yu que está pasando tenemos que llegar al mal al volcán no arrasar a todo a su paso o sea ves lo que ves lo que pasa cuando me dejas al mando y yo que esperaba celebrar este gran combate quedaba medio minuto pero se quedan hablando como tontos sabes del volcán fijaos que esperáis fijaos que esperáis la isla ha sido completamente destruida casi compadezco a sus pobres piratas por suerte conseguimos el fragmento la llave del tiempo como que la llave del tiempo si la llave de fuego gilipollas vale siguiente llave hay que ir encima hago corte ch préfé que sea ¡Suscríbete al canal!